El Ventanal de Antioquia Con toda la información, música, opinión, actualidad, deportes, invitados, política y el buen humor de Antioquia y el país El Ventanal de Antioquia conduce Leonardo Correa Ferruccio El Ventanal de Antioquia El Ventanal de Antioquia Buenas noches A través del Ventanal de Antioquia siempre grandes personalidades de diferentes ámbitos Políticos, sociales, económicos, culturales y deportivos Hoy es una de las gratas satisfacciones que nos da la vida Por esta buena satisfacción del ejercicio de nuestra profesión De comunicadores Compartir con quienes se ha hecho amistad Con quienes hay un cariño de por medio, una admiración y un respeto Voy a propósito de los 70 años cumplidos la semana anterior De nuestro glorioso equipo Atlético Nacional de Colombia Pues tengo hoy invitado al más grande de todos los tiempos El más grande de Colombia y el más grande de nacional en su historia José René Higuita René, bienvenido a este Ventanal de Antioquia Leonardo, pues un saludo para usted Y todos los televidentes del Ventanal Feliz de estar acá en tu programa Estábamos en Mora, habíamos hablado mucho Con René nos une una muy bonita amistad Pero siempre teníamos el inconveniente de sus viajes Porque es conocido por la opinión pública que René viene De trabajar cinco largos años en el fútbol de Arabia Saudita Y quiero empezar por ahí René ¿Cómo fue esa experiencia en el Medio Oriente? Bueno, es una experiencia bastante interesante Donde nosotros vamos con la cultura Con la religión católica Nos encontramos con la religión musulmana Y después nos encontramos con el idioma Nos encontramos con ciudades construidas en el desierto Por cierto, bastante hermosas Y en algo en común Ya nos encontramos también Que es el balón El que une a los seres humanos A los pueblos A los pueblos Hay una historia que habla de ostentaciones De lujos De oro De jeques árabes De lujosos carros De buena paga ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, hay mucho lujo Hay mucho dinero ¿Mucho petróleo? Hay mucho petróleo O sea, viene del petróleo No son buenas pagas Visten de blanco En su mayoría para como que todos identificarse Ni decir Somos humildes Aquí no se ostenta Pero sí hay ostentación Hay ostentación También hay unas épocas Donde llega, por ejemplo, el invierno Que es bastante fuerte Y ya usan unos trajes más oscuros Unos cafés Unos azules Y por épocas Pero en sí En sí El árabe Es una raza Es un pueblo Bastante Interesante Donde yo A pesar de que Me sucedió En la institución De que No me pagaron Pues todo Lo que trabajé Pues no quiere decir De que todos sean iguales No, no, no Y en el caso mío Yo el trabajo lo he tomado como una diversión Me fui a divertir Y esto no quita pues Lo bello que es Arabia Y lo maravilloso de las mujeres De los seres humanos Y de su religión René Muchos lo intentaron Y se tuvieron que devolver Defraudados Desilusionados Incluso algunos Humillados Pero tú continuaste Un larguísimo tiempo Como entrenador de arqueros Pregunto por la vida diaria ¿Cómo hacías para los fríjoles? Para el chicharrón Para la arepita Para el quesito ¿Cómo era un día normal allá Dentro de tu trabajo? No es fácil No es fácil No es fácil Acomodarse Yo creo que a mí me agarra En una buena edad Donde Ya he pasado Disfrutado Visto lo bueno Lo malo Los placeres Y donde allá Lo que tenemos es El entrenamiento Del entrenamiento A la casa Y en algún momento De ocio Pues salir a un restaurante O a un centro comercial Y si hay de dos a tres días Hacer un viajecito A Dubái Y a Qatar Que queda una Dos horitas Y pare de contar Y pare Y pare de contar Todo es muy igual Y de hecho De los países radicales Con sus religiones Arabia Saudía Ya usted no Se toma un trago De vino De aguardiente De whisky No hay vicios No hay discotecas No hay bares No hay vida nocturna No hay vida nocturna Bueno vida nocturna Si pero la pasan Tomando té Si Puro té O comiendo Picando Si Es José René Higuita Gran figura Del fútbol colombiano René Volvamos a Colombia 70 años Del glorioso Atlético Nacional Del cual No solamente yo Los medios Del mundo Te referencian Como uno De los más Importantes Y trascendentales Jugadores En la historia Del equipo verde Por lo que fue Tu participación Extraordinaria Y distinta A la de cualquier Otro jugador ¿Qué significan Para ti 70 años Del verde? 70 años De una familia De componer Una familia Y uno En esta familia Encuentra Obtáculos Encuentra Dificultades Y después Nos reunimos En esta celebración Donde nos Encontramos A esos Referentes Que algún día Queríamos ser Como ellos Como un Raúl Navarro Tener la posibilidad De volver a compartir Con un Lorenzo Carras A quien Cuando yo Llegué a Nacional Era el hombre Que estaba Acá En esta institución Un Pedro Sape Que Ícono Ídolo También De Colombia ¿Cómo no? Quien fue Mi primer Entrenador De arqueros Siendo Arquero Porque después Me tocaba Entrenar con Pacho Después me Entrenaba Con Bolillo Con Luis Fernando Suárez Eran como Los Entrenadores De 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 la institución Si no estoy mal Yo creo que Pedro fue el primer Arquero Que empezó Oficialmente A trabajar Con un equipo Colombiano Y fue conmigo En estos 70 años También hay tristezas ¿Sí? ¿Cómo no? Recordarnos De un Andrés Escobar Como De un Torito Cañas De un Carepa De un Palomuz Riaga De un Felipe Pérez ¿Cuál de ellos El más cercano Dentro de ese nacional De la época De oro De Copa Libertadores 89 El más cercano A ti El más parcero Bueno Yo tengo varios Sí Lo que pasa Es que la amistad De nosotros No es esa amistad A diario No es esa amistad Semanal Es una amistad Puede ser De años Sí En el que dejamos De comunicarnos Pero en el momento Que nos encontramos Es de siempre Sí Y es algo En común Con todos Los de esta Y los de cualquier Otra época Que llegamos Y como De siempre Conocernos Entonces no necesariamente Los que estuvimos En ese momento Con un Alesis Con un Leonel Álvarez El cual también Somos compadres Pasamos mucho tiempo En el Atlético Nacional Disfrutamos En algunos realities De televisión De la mamá Vive en el municipio De Guarne También cerca Donde yo estoy viviendo Con Alesis Cada que llega Acá a Medellín Me llama Ya cuando va de salida Nos encontramos Nos tomamos Un vino Nos comemos Una carnita Estamos en familia Compartimos Una llamadita El Chonto Con Luis Carlos Por ahí en el Facebook También nos saludamos Nos vemos Y ya Los números Pero si En fin Entonces ha sido Como una relación Tan bonita En la cual No hay recriminación Hombre O porque te perdiste O porque no me contestaste El teléfono No O me avisaste No, no, no Nos encontramos Y cada que nos encontramos Es una amistad Como si fuera ayer Que nos vimos Maravillosa charla Con José René Higuita En este ventanal De Antioquia Con el corazón verde Pero Ante todo Con nuestras excursiones Las de viajes Ventanal Para que usted Nos acompañe Productos y servicios Turísticos Que puede marcar Ya mismo 448 1526 Le vamos a contestar 448 1526 En Medellín Tocaste el tema De Guarne Yo quiero resaltar El ser humano Que es René Higuita Nos Has dado ejemplo Y a las nuevas Generaciones del fútbol De que es posible Teniendo fama Prestigio Popularidad Trabajos en distintas Partes del mundo Como conservar Una bella familia Tu esposa Sigue siendo La misma esposa Tus hijos Y una casa Que disfrutas Campestre Y de la cual Casi ni quisieras salir Bueno Esa fue Esa es otra De las cosas Que de pronto Aprovecho Con los medios Yo estuve Más o menos Cinco años En Arabia Entonces muy alejado De los medios De comunicación Y cuando me llaman O sea No es que no quiera Sino como que encuentro Algo nuevo Como No sé Pero no es por no Darle la entrevista Sino como Como Ay Como Bueno Tengo que buscarle Ese sentimiento Porque yo sé Que también Tengo que agradecerles Y que es imposible No salirle A los medios De comunicación Feliz Pero yo creo Que la que Ha hecho Un gran esfuerzo También Para conservar Todo Este proceso De 28 años Que llevamos Con dos hijos Con tres nietos Ha sido Manoli Manoli ha sido Una persona Maravillosa Maravillosa Que bonito eso René Hablemos de fútbol Tantos equipos Que enfrentaste Tantas jornadas De Copa Libertadores Tantos eventos Internacionales Uno memorable Un partido Memorable Internacional Por allá De esos Deliminatorios De Copa Que te haya quedado En la mente Bueno Yo tengo dos partidos En eliminatorias El partido Con Israel Que fue Eliminatorias Donde Clasificamos Al mundial Si Gran momento El momento Del escorpión Si Y el otro Que yo iba a decir Pero no es gran momento Fue El de El de Nilla Cuantos goles En la etapa Profesional Porque Lo que caracterizaba René Para las nuevas generaciones Es que era un portero Que hacía goles Y no solamente Tapaba También jugaba Cuantos goles En la carrera profesional Bueno No tengo la cuenta Me registran 53 Más o menos Que yo recuerdo Nacionales e internacionales Nacionales e internacionales Con el Si Con a nivel de selección Colombia también Que preferías Un tiro libre O un penalti Era más arriesgado El tiro libre Si Pero uno Claro Ahí era la fija Con el penalti Disfrutaban más René Guita Fue uno Hay muchos Que no lo saben De los Modificadores Sin Sin intención Él De las reglas De la FIFA Para El juego Del fútbol Soccer Como se conoce En el mundo Y es La ley Incluso La ley René Guita Le llaman O la ley Del libero ¿En qué consiste Esa ley A consta De lo que tú Hacías Saliendo a jugar Con el balón Bueno Yo tengo que Retroceder un poco El cassette Hoy que estamos Ya con 70 años En el Atlético Nacional Viendo a Raúl Navarro Yo creo que en esa época Íbamos con Con las boleticas De Camacol De Camacol Nos invitaban Y de pronto Marroquín También En algún momento Vaya vean A ese referente Cada uno Al arquero Iba a ver el arquero El lateral Al lateral Y bueno Así sucesivamente Y yo veía que Raúl no salía De los tres palos Y entonces yo preguntaba Y no puede jugar O sea Ya tiene una gran ventaja Que es agarrar el balón Entonces por qué No aprovechamos Esa ventaja Entonces lo que yo De pronto veía En Raúl Que no lo hacía El día de mañana Yo lo voy a hacer Y entonces Yo empecé a trabajar Y era que me salía O sea Era algo muy natural Pero porque jugabas bien Tú querías ser Creo que delantero O te usaron En algún momento De pronto Porque tenía Esa capacidad De jugar con los pies Y porque a mí Me jugaba Me gustaba Jugar adelante Yo llegué al arco De casualidad Lo mío fue casual Yo en mi equipo Muy niño Era goleador Y voy a un torneo Que hoy llaman El baby football Llego allá Es de goleador Pero Con la gran fortuna Que en esa oportunidad No fue el arquero Y me colocaron Y me fue bien Y me fue bien Entonces ya Los organizadores Del evento Que eran El Deportivo Independiente Medellín No me conocieron Como goleador Ni como jugador Me conocieron Como arquero Que maravilla Estaba Ramaciotti En el cuerpo técnico Leonel Montoya Conocí grandes arqueros Que tuve la posibilidad Como Luis Jerónimo López Ormeño Gómez Al sí de saber Siendo muy niño Me vinieron a trabajar Con ellos Y ellos veían Y ellos veían Esa condición Y desde mi equipo Yo jugaba Yo salía Y hasta que llegó En un momento Maturana Y empezó a organizar Un equipo Con las condiciones De los jugadores Es que lo que hoy juega De pronto El Barcelona Fue lo que nosotros Jugábamos en ese momento Las individualidades Las individualidades Jugaste en Millonarios Jugaste en el Deportivo Pereira Anduviste por Nacional Recuerdo una etapa De mi vida Cuando te vi Por primera vez Yo tenía 12 años de edad Estudiaba en el Colegio De la Bolivariana En Medellín Y fuiste allá Y me estreché tu mano Lo recuerdo palpablemente Tendrías tú 18 años ¿Ya estabas En el profesionalismo? Por lo menos Con Marroquín En la Selección Juvenil De Colombia Sí 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 Es que yo Estoy de 18 Si no estoy mal De 19 años Ya en Millonarios Pero fue un paso De Selección Juvenil Para uno estar En una Selección Juvenil Hoy Los muchachos Han tenido Mucha oportunidad En ese momento No había esa oportunidad No era fácil Que hay hoy Nosotros llegamos A un torneo Con Marroquín Internacional Como fue En Paraguay Iba uno con Brasil Y resulta que Los jugadores de Brasil Ya tenían 20 30 partidos En primera edición Y nosotros Éramos de Selección Antioquia Selección Rizaralda Selección Valle O sea uno llegaba Allá viendo Fantasma Yo creo que tal vez El único profesional Sería John Edison Castaño De resto Todos teníamos partidos De Selección Antioquia No partidos profesionales Y de los más jóvenes Que llegué De pronto fui yo A los 18 19 Pero En el pleno torneo Yo no fui Con ninguna experiencia O íbamos Como Con esa experiencia Que hoy Los jugadores Van Que bonito programa este De verdad Que lo estamos disfrutando Es tiempo de la publicidad 448 1526 El teléfono de viajes Ventanal Que puedes marcar ya O mañana Desde las 8 de la mañana Por los productos Y servicios Época de turismo Mitad de año Para viajar Con nosotros Es José René Higuita René Le choca que le digan loco No para nada Todo con cariño Bienvenido René ¿Cómo eres En el día Diga A qué horas te levantas Eres de buen comer De buen genio ¿Cómo es una vida Un día en familia? Bueno Creo Me considero Que soy de buen genio Sí Ahora me levanto Muy temprano Desde las 4 5 de la mañana Empiezo de pronto A ver noticias Sí O A mirar De pronto Ya ahora Con 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 el celular Entonces van Los mensajes Y ahí también La noticia Entonces ahí ya Empiezo pues A abrirlas Echarle comida A mis animales A los perros De pronto salgo Con ellos A caminar Con mi señora También salgo A caminar Llevaba A mi nieta También a coger El transporte Pero ya hace poquito Ya Se Se fue con su esposo Entonces quedó Entonces quedó Un vacío Bastante grande A veces paso también A la sede A saludar A los muchachos Y bueno Un abrazo Un ánimo Una invitación Ahora estoy recibiendo Muchas invitaciones A conversatorios Claro A casas A bautizos A primeras comuniones Muy rico A sancocho Fiestas despedidas Entonces ahí Ya no hay preocupación Ni afán laboral No bendito Dios Estás ya tranquilo Estamos muy muy tranquilos Bendito Dios Pero sí Con muchas ganas De seguir aportando Pues A eso ibas No ves la posibilidad De seguir entrenando arqueros Claro que sí En alguna institución En eso estamos Muy bien En eso estamos Muy bien Pues René Este ventanal de Antioquia Siempre tiene Al final de su sección Preguntas cortas Para respuestas cortas Dios No son Corchadoras Ni mucho menos Una comida Ay El sudado O los frijoles Sí ¿Sudado de pollo O de carne? No tengo problema Cualquiera de los dos Sí señor Un lugar en el mundo Medellín Medellín Qué bien Qué bonito Un estadio Un estadio La perla de Arabia Sí Hermoso Por bonito Y por memorabilidad Bueno Wembley El estadio de Wembley El estadio de Wembley Aunque ya lo demolieron Pero Sigue En la memoria Un jugador de fútbol Que has admirado En toda tu carrera Es que son tantos Pero Uno de la vieja guardia No Pero Hernán Darío Herrera Y uno de la actualidad Messi Sí Un buen amigo Del fútbol Darío Sierra Qué bien Eres un hombre grato Hemos sabido Que eres un hombre Agradecido Buen amigo Buen compañero Un ser humano Excepcional Así queríamos presentar Hoy a José René Yita En estos 70 años Cumplidos La semana anterior De Atlético Nacional Y que nos deja Su carisma Su queridura Así es él Si usted se lo encuentra En un centro comercial Se lo encuentra En la calle Es el hombre Siempre afable El hombre querido El buen amigo El hombre Que siempre tiene Una palabra bonita Para quienes le apreciamos Y le queremos René Gracias Porque Lo que dijo ahora Es muy cierto No ha querido Conceder entrevistas Ha estado Alejado de los medios De las cámaras Y ha estado aquí Más por amistad Que por cualquier ánimo De protagonismo Un hombre que ha tenido Cientos de cámaras Encima a lo largo De su vida Gracias René Leonardo Gracias a usted Y gracias a los lugares Que en estos días He visitado más Yondó Y Puerto Berrío Si Estuviste Ya pasaste sabroso Delicioso La paso delicioso ya Dale un saludo A los hinchas de Nacional Pero por supuesto A todos Y los de Colombia En general A todos los hinchas De Nacional Y de Colombia En estos 70 años Que estamos celebrando Y vamos a seguir celebrando Felicitaciones a usted Esta noche Que estamos celebrando A todos los hinchas Que estamos celebrando